Música Vengo a recoger de mi nieto, Eduardo Alejandro Ramírez Bello. Al igual que esta abuela que recogió el apoyo económico para su nieto por 20 mil pesos, 10 jóvenes estudiantes recibieron una beca de parte de la Universidad de Guadalajara y el grupo cervecero Cuauhtémoc Moctezuma, que el pasado martes firmó un acuerdo con la máxima casa de estudios para contribuir a su formación educativa. Ella es otra de las becarias, quien agradece esta oportunidad de conocer Canadá, donde piensa enfocar su análisis como estudiante de la licenciatura en estudios internacionales. No, pues es una gran ayuda económicamente, porque sin esta ayuda no hubiera podido yo allá cumplir con todos los gastos que implica irme de intercambio para allá. Música Música Música